Tuyo es mi corazón, oh sol de mi querer Mujer de mi ilusión, mi amor te consagré Mi vida le embellece una esperanza azul Mi vida tiene un cielo que le diste Tuyo es mi corazón, oh sol de mi querer Tuyo es todo mi ser, tuyo es mujer Ya todo el corazón te lo entregué Eres mi fe, eres mi Dios, eres mi amor Mi vida le embellece Una esperanza azul Mi vida tiene un cielo que le diste Tuyo es mi corazón, oh sol de mi querer Tuyo es todo mi ser, tuyo es mujer Ya todo el corazón te lo entregué Eres mi fe, eres mi Dios, eres mi amor Ya todo el corazón te lo entregué Eres mi fe, eres mi Dios, eres mi amor Yres mi fe, eres mi amor Yres mi fe, eres mi amor